1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21, 22. Es así, no podré tocar a mí, me parecen de amor, no sé tanto de horario Porque el niño no puede ni robar un santafe, le ganan un santafe como lo dice el rosaño Por el estilo, porque no hay nada que tomar, su cobertura, no hay nada que no lo pueda Que no lo lea pasa, que no lo pude, 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 no lo pude No sé qué pasa acá, no queremos mirar, pero el niño no puede ni sacar No quiere tener el juego, no quiere decir, no, vamos Yo me devuelvo a la frente, yo me voy a la frente, yo no lo pude Cuando me va a la frente, yo me voy a la frente, yo me voy a la frente, yo me voy a la frente No nos vamos, no va a tener que decir, no, vamos ¡Al huevo! Yo me voy a la frente de nuevo, yo me digo, quiero venir, pero ya no lo veo, no es así Me pago, por decir, y se quedó, como quiero decir, no, vamos ¡Un espacio! ¡Yo me voy a la frente de nuevo! Con esta buena, con esta buena ¡Ahhh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!